Suscríbete Este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Miren los tipos Y su grupo Los textos De lado a lado Adivinen quién ha llegado ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! Nuestra historia terminó Pues ya tienes a alguien más Y ese alguien no soy yo ¡Ay qué dolor! Siente hoy mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuánto duele Que estés con alguien más Si no sea yo Tienes que seré tus labios Oye nada más que cuyo ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! Necesito tus besos Para poder sobrevivir De este maldito amor ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! Tus huellas en su piel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te niego que siento miedo que enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún conservo en los labios aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Aunque te fuiste muy lejos Ni no volviste jamás Te llevo dentro del alma Ni no te puedo olvidar Aún conservo en los labios aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós ¿Alguien dónde estás? ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor ¿Quién te robó el corazón? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Y esto se va Para todos los sombreros Que ya están en el cielo Y este es el estilo Y el sabor Y échale Kevin Torillo Y la nueva era Mira nada más De sentimiento Y la nueva era Y si quieres Pumbia En Brooklyn En Mero Mero En Imparable Morales Y la nueva era Y la nueva era En Connecticut Johnny Martínez La Nueva Era Inferno Y te juro que pienso en ti Cuando escucho esta canción Nuevamente David Vázquez En Indianápolis Y La Nueva Era Oye nada más que cumplió Grupo Quintana Una vez más El inolvidable Scrapy Y La Nueva Era Nueva York Un grande sabor El inolvidable Scrapy Y este es el estilo de el sabor Grupo Quintana 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 Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación ¡Gracias! 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 Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación ¡Gracias! 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 Siguiente manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquitico y volando con los ojos chiquitico y sigan ¡Suscríbete al canal!